Uno de los personajes más reconocidos en el mundo del crimen fue Pablo Escobar, narcotraficante colombiano cuya carrera delictiva inició a finales de los años 60, dedicado al contrabando para pasar 20 años después a la producción y a la venta de marihuana y de cocaína. Con el tiempo fundaría el tristemente célebre cártel de Medellín con el cual ejecutó múltiples secuestros y asesinatos, declarando una guerra contra el Estado. Tejió una gran red de sicarios que, entre otras cosas, se dedicaron a perpetrar actos terroristas en distintas partes del país, convirtiéndolo en el criminal más buscado a principios de la década de los 90. Con la garantía de no ser extraditado y la promesa de cumplir condena en la cárcel conocida como la Catedral, Escobar se entregó a la justicia. Sin embargo, al tiempo logró darse a la fuga para convertirse en el objetivo de un intenso programa de rastreo que lo llevó a ser acribillado en Medellín el 2 de diciembre de 1993. Tenía por aquel entonces 44 años de edad.